No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de los momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no nos creas que soy tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor ¡Ay, amor!